¡Toda, Maxi! Juan Pablo Martínez para el segundo lugar viene Marino Andrés Moreno número 703 para la segunda posición para el tercer lugar viene Santiago Rodríguez Carlos, Santiago Rodríguez, bueno vamos a ver el vampirito Juan Pablo Martínez de la única cualidad en la segunda Marino Capital para la tercera el 704 Esteban Alejandro Prieto Sierra